¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, hoy nos despertamos con malísimas noticias, noticias que la verdad no queremos oír y que la verdad ha dejado al madridismo en shock. Por lo menos yo estoy llorando por dentro. Así es, Thibaut Courtois se lesionó esta mañana en el entrenamiento del Real Madrid. Se le están realizando pruebas médicas para saber el alcance total de la lesión, pero se cree que podría tener afectado el ligamento cruzado de la rodilla. Courtois se fue de los entrenamientos llorando gente, se fue llorando y se fue devastado y el equipo también se daba cuenta de la magnitud de la lesión. Ya pasaron unos minutos y el Real Madrid subió comunicado oficial. Parte médico de Courtois y confirman lo peor. El parte médico de Courtois es, en su página web del Real Madrid Sanitas, parte médico de Courtois es, tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Bueno, conociendo este tipo de lesiones, gente, lo que sí les puedo decir y les puedo asegurar, ya con la experiencia y también leyendo a gente experta y eso, esta lesión puede tener una gravedad de hasta 7 meses, mínimo 5 meses, máximo 8 meses. O sea, lo mínimo que puede Courtois estar lesionado son 7 meses. O sea, prácticamente tenemos que darle un adiós a la temporada de Thibaut Courtois con el Real Madrid. Esta noticia es peor que si Mbappé no viene al Madrid, pero de calle, o sea, es una realidad. Si Mbappé no viene, o sea, no tiene la misma magnitud de lo de Courtois, porque estamos hablando del mejor portero del mundo, de un portero que nos ha dado títulos estando en la cancha, estando en la portería, de un portero que ha sido casi capitán del equipo, que yo decía de hecho, y lo he dicho en este canal, que Courtois debería ser el capitán del Real Madrid. Estamos hablando de un líder y líder del vestuario. Es una baja terrible, terrible, terrible para el equipo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como madridistas? Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que no decaer y estar de pie, no dar ni un paso atrás. Lo que toca ver es lo que hay en el mercado. ¿Qué hay en el mercado? Transfer Market pone que los agentes libres que hay ahora mismo son estos. Y el primero que aparece es la opción más clara y la opción que el Real Madrid tiene más fija. El Real Madrid tiene como primera opción a David De Gea, gente. Ya sabemos que De Gea tuvo un pasado casi, pero casi, para fichar con el Real Madrid. Y De Gea es un agente libre ahora mismo. Como pueden ver en imágenes, está David De Gea, valor de mercado 13 millones, pero está libre. O sea, De Gea puede llegar libre como nuevo jugador del Real Madrid. Opción que a mí por lo menos no me gusta. O sea, a mí De Gea me parece un portero que tiene destellos muy buenos, pero pega unas cantadas terribles. Tremendas cantadas pega De Gea como portero. Pero bueno, en fin, ahora mismo el sustituto número uno para el Real Madrid, o sea, para la directiva, no es que lo diga yo, es De Gea. O sea, De Gea es la primera opción de la directiva. O sea, no hay otro arquero. La otra que vemos ya es el madridismo aquí nosotros. Estamos hablando de Looney. Looney es un portero que lleva todos estos años sentado por Courtois. Pero hay gente que dice que Looney no da la talla de que no podemos salir a jugar Champions, a jugar Liga y a jugar todo con Looney de portero titular. Es lo que hay. No sé ustedes qué opinarán sobre esto. Yo por lo menos hay que arriesgarse, hay que... Yo, o sea, a mí no me cae nada bien el Sevilla. Tampoco me gustaría pelearle a un jugador del Sevilla, pero si es por mí, yo ficharía a este hombre a Bono. Mira yo, a mí no me gusta el Sevilla ni cinco y no quisiera nada de ellos, pero si toca hacer un esfuerzo, yo iría por Bono. O sea, a mí me parece que Bono es un porterazo. El portero del Sevilla, hacer lo que sea para traerlo. O sea, yo iría por Bono. Y de hecho, Bono es la última opción de Real Madrid, ¿sabía? Bueno, cuando debería ser la primera, pero Bono sí están los planes como para suplir a Courtois. Entonces hay que estar atentos. Por lo pronto, como les decía anteriormente, De Gea es la primera opción de la directiva. Vamos a ver si se concluye, si se da la opción de De Gea. Cosa que a mí no me gusta ni poquito, como les decía. Pero bueno, lo que hay. ¿Qué más jugadores libres de porteros hay? Está Timo Hor, a mí, bueno, son porteros de muy bajo nivel, que están libres y que no están a la altura del Real Madrid. Sería un chiste seguir viendo esta lista. O sea, es que no tiene sentido, ¿vale? O sea, el único portero aquí, semi-top o casi top, es De Gea. Y De Gea sí, ha sido, o sea, De Gea prácticamente ha sido el pilar del Manchester United en la portería durante todos estos años, hay que decirlo. Pero por algo Ten Hag lo echó del equipo, por algo, o sea, pero uno tiene que ver las cosas desde esta perspectiva. A mí no me gusta De Gea, ni a mucha gente le gusta. Es un portero de cantadas. Pero cuando alguien viene al Real Madrid, no metamos a Hazard, de ejemplo, no metamos a varios jugadores, de ejemplo, pero cuando tú vienes al Madrid, tu mentalidad cambia. ¿Quién quita que si llega De Gea al Real Madrid a suplir a Courtois haga historia? ¿Quién quita? ¿Quién sabe? Sí, señores, el del Burofats. ¿Recuerdan al Burofats? Bueno, ¿quién quita que De Gea haga la diferencia, que la rompa toda? Pero esto ya son pajas mentales, porque la verdad estamos desesperados, porque acabamos de perder al mejor portero del mundo. Es que no perdimos a cualquier persona, perdimos al número uno del mundo. O sea, estamos hablando del número uno del mundo y debajo de él está Ter Stegen. Que Ter Stegen es una brutalidad de portero, así está en el Barça, hay que aceptarlo. Courtois está por encima de Ter Stegen y el resto de porteros del mundo. Un portero que nos ha dado títulos en la portería. No es cualquier cosa. Entonces, a su opinión, dejen en los comentarios a quién se traerían para suplir a Courtois. Que es una baja terrible para el Real Madrid. Y que no sé si lo vayamos a superar y si no sé qué va a pasar, pero bueno, dejé a primera opción, se los dejo aquí en el canal. Comenten, comenten a quién se traerían. De Gea, Bono, no sé. Inventen. Están hablando de Kepa, de Kepa, Kepa, Kepa. Kepa del Chelsea. A mí Kepa no me gusta, prefiero a De Gea que a Kepa, nada más les digo eso. Pero bueno, es lo que hay. Lo otro es ojiar un poquito a las ligas sudamericanas, para ver qué hay por ahí, pero no. Yo la verdad la aseguro. Si la última opción es De Gea, De Gea. ¿Qué más se puede hacer? O si es Looning, bueno, no sé. Looning es un riesgo grandísimo. Me parece más riesgo Looning que De Gea, pero bueno, vamos a ver. Un saludo, Madis es la muerte. Mucha fuerza, Tibo Cortuá. Tiburcio, recupérate. Te queremos mucho. La leyenda del Madrid. Del Madrid ya es leyenda. Pero adiós temporada a Cortuá. Ok gente, los invito a unirse a las membresías del canal, eso me ayudaría mucho y además, el nombre de ustedes aparecerá durante todos los videos en la parte superior. Tendrán muchos beneficios como utilizar emojis del Real Madrid y de Mbappé aquí en YouTube, participar en futuros debates en directo y además serán agregados en el grupo privado de WhatsApp. También está en proceso. Ayudarían mucho el canal y motivarían a subir más videos del Real Madrid. Es muy fácil como lo pueden ver. Madrid hasta la muerte, únete a este canal. Yo siempre dejo en los videos abajo el enlace en los comentarios. Dejo el enlace para que se una más fácil. Esto es la insignia. La insignia que ustedes van a utilizar del Real Madrid. Le va a aparecer una insignia en su nombre cuando comenten los videos. Y también pueden utilizar algunos emojis como el de Mbappé y otros más que voy a ir agregando durante los próximos días. Entonces estamos atentos gente para que se unan a las membresías. Me ayudarían mucho y harían crecer más el canal y el contenido mejorar. Conviértete en Madridista Premium y ayudarías muchísimo con el canal uniéndote a las membresías. Muchas gracias. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.